El nombre común de esta especie más generalizado es el de zarigüeya, sin embargo esto puede variar dependiendo del país donde nos encontremos, por ejemplo en Costa Rica le llaman zorro pelón, en México le llaman tlacuache, mientras que en Honduras le llaman guasalo. Es un animal omnívoro y oportunista, o sea, que come prácticamente de todo lo que tenga a su disponibilidad y en función de la oferta, desde hojas y frutos hasta pequeñas ranas, ruedores, serpientes, insectos y hasta lombrices que logra atrapar escarbando el suelo. Su nombre científico es Videlphys marsupialis y su epíteto específico marsupialis proviene del latín marsupio, en referencia a su marsupio, y sí, efectivamente este animal es un marsupial, al igual que los famosos canguros. Este animal no tiene placenta, así que el marsupio no es ni más ni menos que un pliegue de la piel que forma una bolsa epidérmica en donde están las mamas o pezones. Estas bolsas funcionan como una cámara incubadora. Cuando salen las crías al exterior o nacen, inmediatamente se arrastran hacia esa bolsa o marsupio para lactar y completar su desarrollo. En el caso de las zarigüeyas, pueden tener hasta 20 crías, sin embargo, en su marsupio únicamente tienen 13 pezones, por lo tanto, solo sobrevivirán las primeras 13 crías que logren llegar y fijarse a uno de los pezones disponibles. Este animal, el Videlphys marsupialis, alcanza su madurez sexual entre los 10 y 12 meses de vida. Luego de un apareamiento, la fecundación es casi inmediata, lo mismo que el periodo de gestación, que tarda solamente entre 11 y 14 días. Y bueno, hablando de apareamiento, acá les dejo con este video tomado en campo, en vida silvestre, algo que no tenemos la suerte de ver muy frecuentemente. Gracias. 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 Gracias.